En la Masterclass, sinceramente les digo, es que ustedes vean cómo vivo yo el día a día. Esa es la idea. Y siempre trato de transmitir que lo más importante de un especulador es la acción. O, si ustedes quieren, la reacción al movimiento del mercado. Un especulador no puede quedar separado. Un especulador no es el que analiza. Analizamos muchos y nos equivocamos muchas veces. Lo que vale es actuar. Hay que valorar a la gente por lo que actúa. Yo a veces que veo que el mercado, yo veo a veces que el mercado que va en el sentido que yo quiero. Bueno, automáticamente tienes que estar pensando a ver, a ver, a ver cuándo se agota el tramo y cómo vender. Y tener una estrategia clara. Nosotros, en mi última clase, en la que ya vienen los alumnos con el conocimiento, los alumnos ya vienen con la estrategia, los alumnos ya saben la táctica, ya saben la operativa. Es decir, señores, vamos a pegarnos con el mercado. Y entonces yo lo que les digo es, lo importante, lo importante, por encima de todo, es la acción o la reacción de un inversor ante el movimiento del mercado. Si usted no va a reaccionar a lo que haga el mercado, dedique sea a otra cosa. Así de claro. ¿De acuerdo? Si usted no va a reaccionar, nunca va a triunfar aquí. Se lo digo yo, pero se lo digo ya. ¿Sabe por qué? Porque yo he perdido más que nadie. Yo me he equivocado más que nadie. Yo me parto de risa. Mi hermana me dice, José Luis sabe mucho porque ha perdido mucho. Efectivamente. Yo soy un perdedor. Y como me las han dado todas, he llegado a esta conclusión. Se lo digo honestamente. Y luego la última. Lo peor que puede hacer un especulador es creérselo. No se lo crean nunca aunque acierten todos los días. ¿De acuerdo? Porque en el momento que se lo crean, el mercado les va a dar un palo que los van a dejar en sus manos. Lo bueno que tiene la bolsa es que nos enseña humildad y la humildad es rentable. ¿De acuerdo? Eso aprenda algo. Acción y humildad. Y con eso triunfan. Si no, van a actuar. Dedíquense a ver cuadros. Se van a la exposición de la Caixa Forum y pasan el día como un jubilado. Pero, señores, esto es fuerza. Esto es energía. Esto es llevar un cuchillo entre los dientes. La gente que dice, la bolsa es un casino. Bueno, la bolsa es un casino depende. Si tú me dices que la bolsa se está moviendo lateralmente, te digo, sí, es un casino. Ahora bien, si hay tendencia alcista fuerte o tendencia bajista fuerte, no es un casino. ¿Que el euro está en tendencia bajista es un casino? Es obvio. Si nosotros tenemos euro todos los días, ¿estamos perdiendo dinero? Sí, claro, estamos perdiendo dinero. Usted, de su cuenta bancaria, ha perdido el 20%. Lo que pasa es que usted no lo ve. Usted ya, con el euro, con la guerra de Ucrania, le han quitado el 20%. Así, de entrada. Es decir, ustedes, a los mercados, tienen que ir, miren, sí o sí o sí. No tienen opción. Luego hay varios grados de implicación. Pero que usted me diga que no sabe cuál es la tendencia del euro, yo le digo, bueno, y póngase en el caso de un japonés. Por favor, póngase en el caso de un japonés. El japonés, el yen, se ha desplomado. Aquí el japonés que haya dejado su dinero en yen y vaya a trabajar como persona honrada, el gobierno le ha robado. Mire el gráfico del yen. Luego, usted tiene que saber cómo va a subir. Si usted me dice a mí, oye, ¿tú qué opinas de la política? Yo de la política no pido nada. Yo opino del euro. El euro es débil. Al oro. Vale, no me sube mucho el oro. Franco subizo. Dólar. Pero tú no me timas. A mí me da igual. Vende tú tu otro. El político lo que quiere es asegurarse el puesto. Quiere comprarlo. Nosotros somos gente de bien. Entonces, tú dices, tienes que comprender cuáles son las tendencias. Tienes que saberlo. Imagínate que te quieres comprar una casa. Por ejemplo, imagínate que te quieres comprar una casa. ¿Te la comprarías ahora? Si te están diciendo que va a haber una recesión. Si los tipos de interés están en tendencia alcista, aunque ahora de momento se han parado. Pero ahora no me compro una casa. Ahora esperamos que caiga. Y cuando vea yo que la rentabilidad del bono americano inicia una tendencia bajista, digo, ahora, señores, me lo empiezo a plantear. Ahora ustedes dicen. Y se lo voy a decir yo. La bolsa es una señora que regala dinero. Es como si usted pasea por la Gran Vía de Madrid y se acerca con una señora y le dice, le voy a dar dinero. ¿Usted qué hace? Pues se aleja. Es lo que haría yo. ¿De acuerdo? Y me dirían que soy prudente. Pero no. Hay que acercarse al toro. Hay que acercarse al toro. Lo que pasa es que el toro hay que torearlo cuando las condiciones están a tu favor. Es decir, si la tendencia de la bolsa es alcista, hay que estar. Hay que estar. ¿Cómo no vas a estar? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el problema que tenemos la gente es que no tenemos formación. ¿No? Miren, yo iba al CUNED. Yo sacaba buenas notas. Yo sacaba muy buenas notas. ¿Me explico bien? Pero no me enseñaban a especular. Entonces, le digo más. Yo he ido a escuelas de negocios y voy y les digo. Voy y les digo. A ver, ¿me podéis decir cuál es la tendencia del tipo de interés del dólar? Y se me quedan con los ojos en blanco. Claro. Si a esa gente le piden la opinión de lo de la bolsa. Ahora bien, si ustedes se forman su opinión de la bolsa, oyendo lo que sale en el telediario, pues estará engañado usted como estará engañado toda la gente. Si usted se cree en lo que dicen en el telediario y se forman sus opiniones con lo que dicen en el telediario, lo tiene usted claro. Usted tiene que ir, si quiere formarse, con gente que está pegándose en un mercado y que se equivocan y que pierden. Ahora bien, ustedes, si no saben cuál es la tendencia de su moneda, si ustedes no saben, es que el caso paradigmático, por favor, cuando acaben de ver este vídeo, por favor, vean ustedes el gráfico del dólar-yen y ven ustedes cómo están timando a los japoneses. Por favor, mírenlo. Y luego miren ustedes el euro y opinen ahora de la guerra de Ucrania. Si nos importa el armamento o nos importa nada. Se ve claramente el error de Europa que se ha encargado la economía europea, que se la han encargado, que el motor de Alemania no funciona ya y nos lo está diciendo el euro. Pero es que fíjense, Alemania es la que está financiando a España, el déficit público español. ¿Lo paga Alemania? Si la máquina alemana se rompe, me pueden decir ustedes cómo el gobierno español o el gobierno italiano van a seguir manteniendo esto. Pero la desfachatez del gobierno italiano es que ahora mismo en el Parlamento italiano el cinco estrellas quiere echar a Draghi cuando Italia debe 0,6 billones al eurosistema. Ahora bien, si ustedes no quieren oír esto, si ustedes no se fijan en la tendencia del euro, pues serán ustedes felices, vivirán en un mundo en el happy world este, ponen el telediario, le pasan la manita por la córcova y usted feliz, vale, muy bien. Pero un especulador tiene que tener la cabeza muy fría, ponerse su cuchillo entre los dientes y ponerse a especular. El euro no lo puedo ni ver. En estrategia de inversión son gente honesta, se lo digo yo. Y le van a ayudar en todo lo que puedan. Eso se lo digo yo. Y yo solamente colaboro en este programa, en la Masterclass. Pero yo estoy con estrategia de inversión porque sobre todo son gente honesta y le van a ayudar realmente. Música 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 Amén.